Fundamentos de la Fe de Artur Zeronsky Avanzamos en estas enseñanzas fundamentales. La última vez hablamos sobre el tema de la iglesia y el bautismo en el Espíritu Santo. Seguimos adelante y me gustaría enseñar sobre el ministerio o el servicio en el reino de Dios. Tenga en cuenta que el ministerio en el reino o el servicio en el reino es un estado en el que nos encontramos. Entonces, el ministerio no es algo así como ¡Ah, recibí una revelación para servir a Dios! ¡Ahora le voy a servir! ¡No! El servicio en el reino de Dios es un estilo de vida. En Romanos 6.22, el apóstol Pablo lo describió muy claramente y dice Más ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, Pablo está diciendo que cuando fuiste liberado del pecado, fue cuando naciste de nuevo. ¿Cuándo fuiste libre del pecado? Cuando creíste que Jesucristo murió por tus pecados. Cuando aceptaste lo que Él hizo por ti hace más de dos mil años en la cruz del Calvario. Tus pecados fueron eliminados, fueron completamente eliminados. Tanto el pecado principal, es decir, el pecado de independencia de Dios, como todos los pecados derivados de este pecado. Fueron eliminados de tu vida. Curiosamente, se han borrado los pecados pasados, los presentes y los pecados futuros. Jesús murió por todos tus pecados, por todos tus pecados. Y es más de lo que podemos concebir o entender, pero es un hecho espiritual que Jesús murió por los pecados que aún no has cometido. ¿Por qué es esto? Porque Jesús murió por el pecado principal, y el pecado principal es el de la independencia de Dios. El pecado que dice, mi ego es mi amo. Este es el pecado principal de la independencia. Ese es el pecado básico. Satanás pecó de esta manera primero. Este pecado fue atraído a la tierra por Satanás, ¿sabes? Satanás trajo este pecado aquí. Este pecado de independencia condujo a la poderosa destrucción de la tierra. ¿Y qué hizo el diablo? Infectó al hombre con el mismo pecado con el que él mismo había pecado, es decir, el pecado de independencia. Entonces dijo, ¿estás seguro que Dios dijo eso? Entonces, socavó la verdad del corazón de Dios, ¿no? El hombre está engañado, y esta enfermedad que Satanás trajo del espacio exterior, como comprenderás, se propagó por toda la tierra con la ayuda de Adán y Eva. Y entonces tenemos pecado en todas partes. El pecado que lleva a la humanidad, que la humanidad se consuma, se descomponga. Vengan las enfermedades, las desgracias, las patologías, que el cielo se haya cerrado y la tierra sea un lugar hostil o inhóspita para vivir, por así decirlo. Porque vemos que después de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, Dios dice, con trabajo cultivaréis esta tierra. Vemos lo que está sucediendo hoy a nuestro alrededor. Teóricamente tenemos modernidad, tenemos cultura, todo es hermoso, pero al mismo tiempo que vemos un gran sistema de crisis. ¿Por qué? Porque este es el pecado que se viene desarrollando desde hace miles de años en la humanidad. Y ahora, hace dos mil años, viene la solución de Dios. Ya lo hablamos antes, que el problema del hombre es el pecado, la solución de Dios es Cristo. Cristo viene a la tierra, es decir, Dios se encarna y en forma de hombre se convierte en representante de toda la humanidad, ¿no? Y Él lleva el sacrificio, es decir, se entrega a sí mismo para ser matado por lo que los humanos han hecho. Jesús se vuelve pecado. Y aquí la palabra de Dios dice, pero ahora que habéis sido libertados del pecado, es decir, estamos libres del pecado, liberados. Un cristiano, es decir, una persona que nace del Espíritu Santo de Dios, como resultado de haber aceptado a Jesús como su Salvador, es una persona libre del pecado. El pecado no te controla en absoluto. Cualquier forma de desviación, es decir, cualquier forma destructiva, no te gobierna más. Los cristianos no son personas en pecado, sino personas libres del pecado. Por eso siempre le digo a la gente, ¿sabes por qué pecas? Porque quieres, no porque tengas que hacerlo. Ningún hombre nacido de nuevo tiene que pecar. Así como ninguna persona nacida del Espíritu de Dios tiene que estar enferma. Nadie tiene que ser pobre, nadie tiene que ser miserable, no. Tienes lo que tienes debido a las decisiones que tomas. Porque cada uno debe llevar su propia carga. No digas que no puedes. No digas, no puedo hacerlo. Puedes hacerlo porque estás libre del pecado, ¿ok? Y ahora vemos qué pasa después. Esta nueva construcción que ahora se está creando no es una construcción pecaminosa. Es decir, ya no somos rebeldes. No somos independientes. No somos egoístas. No lo somos. Esto es muy simple. Os habéis hecho libres del pecado y os habéis convertido en esclavos de Dios. Entonces, mira lo que sucede. En el momento en que fuiste liberado del pecado, fuiste inmediatamente como destinado a servir a Dios. Estuviste predispuesto. Te fue hecho posible. Me gustaría que hoy rompiéramos con un estereotipo de que podría ser demasiado temprano o pronto para servir a Dios. No, nunca es demasiado temprano. ¿Cuándo puedes empezar a servir a Dios? Desde el momento que naces de nuevo del Espíritu de Dios. Automáticamente. Te has convertido en un siervo de Dios y esta ahora es tu identidad. Ya puedes servir a Dios a través de tus acciones. El beneficio que cosechas lleva a la santidad y a la consagración. Entonces, ¿cuál es el punto de la consagración o la sumisión a Dios? ¿Cuál es el punto de esto? Dado que Dios dio a su Hijo por ti, entonces, en este punto, por gratitud, tomas medidas para hacer su voluntad de la A a la Z. Esto es servir a Dios. Toda la vida de un cristiano es ministerio a Dios. La vida de un cristiano no se divide, por ejemplo, en servir a la iglesia y luego hacer otra cosa aquí o allá. Voy a trabajar, voy a algún lugar y no sirvo allí. Aquí sí sirvo, allá no sirvo. ¿Cuál es tu ministerio? Bueno, yo estoy en la adoración en la iglesia, por ejemplo. No, esto es solo una actividad que haces. Si alguien me pregunta sobre mi ministerio, digo que mi ministerio es vivir con Dios. Vivo, vivo sirviendo las 24 horas del día. Es decir, cumplo mi llamado de padre sirviendo a Dios. Cumplo mi llamado de esposo sirviendo a Dios. Cumplo mi llamado de pastor sirviendo a Dios. ¿Entiendes? Cualquier cosa que haga le pertenezco a Dios. Por eso está escrito, cualquier cosa que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Pares el piso, hazlo como para el Señor. ¿Entiendes? Trabajas en una computadora, hazlo como para el Señor. Ayudas a la gente, como para el Señor. Hagas lo que hagas, hazlo como para el Señor. Todo. La razón por la que comes bien es para poder vivir el mayor tiempo posible con salud en esta tierra, llevar el Espíritu de Dios, ¿entiendes? Entonces comes. ¿Para quién? Comes para el Señor. Te cuidas como para el Señor. Te vistes apropiadamente como para el Señor, no como un vagabundo que la gente te vea raro. Si no solo vístete de tal manera que los demás te vean como un rey. ¿Por qué? Porque lo haces como para el Señor. Un amigo mío tuvo cierta visión, fue transportado en el Espíritu a los tiempos del rey David. Sé que para algunas personas es extraño, pero él tenía este tipo de visiones. Fue transportado 3,000 años atrás en el Espíritu. Y en algún momento de esta visión se encontró en el desierto, y vio que venía un carro. No sabía en absoluto lo que había sucedido. Y pasaba este carro y se detuvo justo al lado de él. Y el rey David conducía el carro y miró al rey David. Y allí terminó la visión. Y solo se acordó del rostro de David. Y lo que recordó fue que dijo, Cuando miré, miré el rostro de David. Entonces vi el poder, el poder de Dios. Este hombre brillaba. David brillaba totalmente, representaba a Dios. ¿Qué le mostró el Espíritu Santo? Mostró lo que significa que David era un hombre conforme al corazón de Dios. No deberíamos ver esto desde un punto de vista moral, ¿ok? No lo miraremos así. Porque es un elemento muy pequeño que alguien sea moralmente decente en un área determinada. Y David no era tan decente en absoluto, ¿verdad? Si somos honestos. Su primera actividad en su ministerio a Dios fue que, con un grupo de 400 matones, que no pagaban sus deudas a varios ricos y estaban en fuga, con ese grupo asaltaba ciudades y pueblos y los saqueaba. Pero, a ellos, a los filisteos, tales fueron sus comienzos, ¿no? Y leemos, y el Señor estaba con él. Y esto es poderoso para mí. Cuando leo cosas así, ¿comprendes? Tengo un punto de vista diferente. Ya sabes, el Señor estaba con él. Hay un artículo en el Código Penal 210, sección 2, que es robo a mano armada. Ya sabes a qué me refiero. Le pueden dar desde 5 años hasta 25 años de prisión. Digo, David estaba perpetrando un robo a mano armada allí en Jerusalén. Era un grupo criminal organizado. Saquearon a todos sin sentimiento de culpa por ello. Y el Señor estaba con él. Oh, Dios, yo digo, ¿qué clase de historia es esta? Pero vemos en general que toda nuestra vida es un ministerio a Dios. Así que no existe tal cosa que usted esté sin ministerio. No existe tal opción. El ministerio es un estilo de vida. Mañana te levantas por la mañana y eres siervo del Altísimo, ¿entiendes? Hablo en términos, un siervo por pasión y determinación. Eres un amigo de Dios. Por amor y gratitud eres su siervo. Vamos a ver Romanos, capítulo 6, versículo 19. Y hablo en términos humanos por la debilidad de vuestra carne. Porque así como presentaste vuestros miembros como esclavos de la inmundicia y de la iniquidad, que lleva a más iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos de la justicia para la santidad. Esto está totalmente claro. Ese es el apóstol Pablo, un hombre muy lógico. Me encanta esta enseñanza. Me encanta su lógica porque Dios es muy lógico. Y Pablo dice esto. Les voy a decir una cosa. Porque le hicieron preguntas. ¿Cómo debemos servir a Dios? ¿Qué significa que debemos servir a Dios? Lo explicaré. Así como presentaste vuestros miembros como esclavos de la inmundicia, vuestras manos, vuestros pies, vuestras cabezas, vuestros ojos, vuestros oídos, todo lo que tenías, ¿no? Tu cuerpo entero, con la misma pasión y determinación, de la misma manera, comienzas a hacer toda clase de obras de Dios. Con la misma pasión e interés con el que solía beber, bailar, jugar, hacer de todo. Tenías diferentes aficiones, etc. ¿Entiendes? Ahora, debes servir a Dios con el mismo celo. No lo sé, por ejemplo, llegaba el viernes, era viernes, terminabas tu trabajo y salías a divertirte, ¿no? Y de viernes a sábado, de sábado a domingo, domingo descansabas, te curabas la resaca, ¿no? Entonces, todo el fin de semana lo dedicabas a la fiesta, ¿no? Y ahora vas a hacer una gran fiesta de fin de semana para Dios. Así usarás tus fines de semana para servir a Dios. O tal como solías sentarte también hipnotizado frente al televisor viendo partidos de fútbol. Así es como pasarás ahora ese tiempo en el ministerio a Dios. A menudo la gente me pregunta, ¿entonces no puedo tener un hobby? Yo les digo, ¿puedes hacerlo si encuentras tiempo? Por favor, encuentra tiempo para pasatiempos. Encuentra tiempo para un pasatiempo. Un señor me llama un día y me dice así, tengo que dejar el acuario. Yo digo, ¿por qué? Y él me dice, estoy atado por este acuario. Y él dice, yo también voy a pescar, estoy atado a los peces, me dice. Eso es lo que siento. Yo digo, ya sabes, cada persona tiene vínculos diferentes, tú tienes estos vínculos. Pero Arthur me dice, ¿es normal que tenga remordimientos de conciencia que pase tanto tiempo con los peces? Yo digo, sí, es normal, es muy normal. Este era un muchacho que una vez vino a verme conduciendo media Polonia junto con sus amigos y me dijo, mira, nací del Espíritu de Dios, pero no estoy bautizado con el Espíritu Santo. Estábamos sentados y comiendo pizza en una pizzería. Terminé mi pizza y digo, ahora te voy a imponer las manos y será bautizado en el Espíritu Santo. Le puse las manos encima y cayó debajo de la silla. Luego salió de debajo de la silla, escucha, tomó su café, se subió al auto, comenzó a hablar en otras lenguas y así habló durante 400 kilómetros. Cuando llegó a su casa dejó de hablar en lenguas, ya sabes. El caso es, ahora este chico me llama y me dice, esto es lo que estoy obligado. Y le digo, ok, te entiendo, de verdad. ¿Sabes lo que estoy intentando hacer en este momento? Estoy sentando una base muy fuerte cuando se trata de servir a Dios. Si el tiempo está mal administrado en tu vida, entonces necesitas reorganizarlo. Tu prioridad en la vida es servir a Dios, esa es la prioridad. Esto significa en definitiva que todas tus tareas en la vida deben estar encaminadas al servicio a Dios. Todas tus tareas. Debes criar a tus hijos como para Dios. ¿Sabes cómo debes criar a los niños en general? Para que se conviertan en siervos de Dios. No se cría a los niños para darles una buena vida. Esto es una tontería, ¿entiendes? ¿Sabes por qué tienes hijos? Dios te dio hijos, tienes hijos. Está escrito, los niños son un regalo del Señor. Dios os dio hijos. Siempre le digo a mi hija Sara, cuando a veces hablamos, recuerda, soy un padre sustituto. Lo sé, dice, lo sé. Ella lo sabe. Crece con ello y para ella es muy lógico. Yo digo, te tengo por un cierto periodo de tiempo y se supone que debo infundirte un cierto potencial del reino de Dios y esta es mi tarea como padre. Y esto también hay que entenderlo bien, ya sabes, que no es tuyo, ya sabes. No es que los hijos sean tuyos, tu esposa, tu marido. No, no te pertenecen. Quizá pienses, es mío, pero no, no es tuyo. Es un regalo, un regalo. El mismo don de profecía, el de hablar en otras lenguas, el de profetizar, el de sanar enfermos, el de echar fuera demonios, todos los demás, todos estos son dones. Tenemos estas cosas y son regalos. El hecho de que comamos normalmente y podamos disfrutar de una buena comida y bebida, todos estos son regalos. Todo lo que hagas, como si lo hicieras para el Señor, hazlo, no para los hombres. Toda nuestra vida debe ser un ministerio. Nuestro compromiso debe ser del 100%. He escuchado varias enseñanzas y estas enseñanzas suenan bien. ¿Por qué son tan humanistas que dicen, mira, primero está Dios, luego está la familia, luego está la iglesia? Así es como la gente construye su pensamiento, pero yo digo, ¿qué es esto? ¿De dónde sacaste esto? Yo mismo pensé así por un tiempo porque fui engañado por varios líderes religiosos, ¿sabes? Ellos plantaron este pensamiento en mí y después hice lo mismo con otras personas. Entonces tuve que arrepentirme y pedirle a Dios que estas personas no sufrieran daño por lo que les dije en ese momento. Den piedad de este pueblo y de mí, Dios. Ahora entiendo una cosa muy básica. Somos libres del pecado y consagrados para ser siervos de Dios. Está escrito aquí en alguna parte que existe alguna jerarquía de valores que podemos tener primero Dios, luego familia, luego la iglesia. Siempre digo, después de todo, Jesús nunca estuvo tan orientado a la familia. Ese no es el camino. Se supone que nuestros matrimonios son un ministerio. Esto es muy importante. Si tan solo los matrimonios pudieran comprender esta simple verdad, muchos problemas se resolverían de inmediato. La gente dejaría de tener falsas expectativas unos de otros. Tú eres mi esposa, tú eres mi marido. No. Ambos pertenecemos al Señor. Me entrego a ti, me entrego a ti. ¿Por qué? Porque amo a Jesús. Porque amo a Jesús. Mi esposa dijo que esta es la única razón por la que nuestro matrimonio se ve como ve y funciona como funciona. Porque ella ama a Jesús más que a mí. Y esta es la verdad de Dios. Y si es como la gente debería funcionar. ¿Por qué? Porque son siervos de Dios. Siervos de Dios. Porque el ministerio debe ser tu prioridad. No funciona, repito, no haciendo cosas. Porque dije antes, todo lo tenemos de gratis, por gracia. No somos activistas. No nos ganamos el favor de Dios con nuestras acciones. Yo digo, hagas lo que hagas. Hagas algo, no hagas nada. Dios te ama igual. Dios te acepta igual. Dios te quiere igual. No importa si estás activo. Ese no es el punto. Te diré más. Dios no requiere nada de ti. Esto es lo sorprendente cuando se trata del nuevo pacto. Dios no requiere nada de ti. La gente dice, Dios quiere esto de mí. Dios me hizo hacer esto. Yo digo, Él no me obligó a hacer nada. No escuché a Dios decirme que tenía que hacer algo. Él simplemente me dice algo, ¿entiendes? Él me habla. Yo sé una cosa. No me queda otra cosa que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque no tengo a dónde ir. ¿Tú entiendes? Jesús se vuelve hacia sus doce que estaban con Él. Después de que mucha gente se ha ido y les dice, ¿también vosotros queréis iros? Y Pedro dice, pero no tenemos a dónde ir. Pero Pedro siempre puede volver a su antigua vida, ¿no? Pedro tiene esposa. Pedro tiene suegra. Y es una suegra bastante buena porque vive con ellos, ya sabes. La esposa también está bien porque la lleva a ministrar con Él. Entonces, esta no es una mujer loca, sino una mujer piadosa normal, ¿verdad? Fíjate, Pedro también tiene una profesión. Es pescador profesional, ¿no? Él también tiene diferentes inclinaciones. Tiene diferentes aficiones. Tiene compañía, familia, ¿entiendes? Pero, ¿qué dice? ¿A quién iremos? No tengo a dónde ir. Dice, no tengo a dónde ir. Mira, ve que fuera de Cristo hay vacío. Hay un vacío total. Hay una película antigua que se llama Los Langoriers. Es una película de ciencia ficción, donde un avión es transportado como a otra dimensión. Y es una especie de lugar donde hay otras personas. Aterriza en algún lugar y en cierto punto es como si la realidad comenzara a devorarse. Vemos a estas grandes bocas devorar la realidad en la película. Así que, recibí una revelación genial de esta película. Que las cosas viejas se han ido. Ya sabes, no existe el ayer. Se están comiendo los restos del ayer. Esto significa que lo único que importa es el hoy. Es el hoy, ¿vale? Entonces, fuera de Cristo no hay nada. Por eso, tu ministerio es vivir en Cristo las 24 horas del día. En definitiva, un cristiano es alguien que se levanta por la mañana, ¿no? Y dice, Señor, estoy listo. Estoy listo. Me voy. Me dirijo directamente a este mundo. No importa lo que está pasando a mi alrededor. ¿Por qué? Porque esta es mi identidad. Esta es mi identidad. Estoy en tu ministerio. Soy tu brazo fuerte. Hoy, cruzaré el umbral de mi casa y el infierno va a llorar. Un cristiano debe tener esta mentalidad, ¿sabes? No nos levantamos por la mañana y decimos, ¡ay, qué difícil es todo! ¿Lo entiendes? No es difícil. En la Legión Armada Extranjera, nos levantábamos a las 4 de la mañana. Teníamos que ser rápido. No decíamos que fuera difícil. Tenías que levantarte por la mañana y estar convencido de que este día sería otro día en el que no solo sobrevivirías, sino que incluso vas a ir, prevalecerías. ¿Entiendes? Que prevalecerás en este día. ¿Por qué? Porque tú estás llamado a ello, predispuesto a ello y totalmente equipado. Te levantas por la mañana, eres siervo de Dios. Te acuestas por la tarde, eres siervo de Dios. Caes en pecado, ya sea de alma o de cuerpo, pero sigues siendo siervo de Dios. No te quita ser siervo de Dios, no te quita nada. No te quita la dignidad como siervo de Dios. ¿Por qué? Porque estás destinado. Esta es tu identidad. Más que eso, debes hacerlo con la misma ferocidad con la que pecaste. Así como pecaste, ahora debes servir con la misma fuerza, fiereza y determinación. Simplemente así. Y una última cosa, Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículos 7 al 8, dice, Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, donde apacientas, donde sesteas al mediodía. Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Cantar de los Cantares es el único libro de la Biblia donde no se menciona la palabra Dios. Este es un libro donde en realidad se describen dos personas, hombre y mujer, y su amor. Es uno de los libros más interesantes del Antiguo Testamento, en mi opinión, de donde se pueden sacar tantas cosas. Algún día hablaremos más sobre ello, pero se puede sacar mucho de la realidad espiritual y de la realidad espiritual del Nuevo Testamento. Este libro también describe cosas que no se describen hasta este punto en ningún otro libro, sobre la vida matrimonial y muchas otras cosas. Pero la analogía de toda la canción es la analogía de la dependencia de la Iglesia de Cristo. El hombre es Cristo y la mujer es la Iglesia. Y cuando ella le pregunta si la Iglesia, es decir, la creación recién nacida, le pide al Señor, dime, ¿dónde pastan tus rebaños para que yo no tenga que vagar entre los rebaños de tus compañeros? Así pregunta un hijo de Dios a Dios, Señor, ¿qué haré en tu reino? Siempre digo esto, tienes que pasar tiempo con Dios para que puedas descubrir cuál es tu llamado y tienes que reconocer tu llamado porque Dios quiere que lo sepas y Dios te permitirá hacerlo. Por otro lado, mientras no veas claramente tu llamado, la palabra de Dios continúa diciendo, si no lo sabes, Dios responde, entonces sigue las huellas de las ovejas y apacienta a tus hijos junto a las chozas de los pastores. Y este pasaje muestra cuán importante es el liderazgo espiritual en la Iglesia. Si alguien no lo sabe, yo siempre digo esto, la gente me pregunta, ¿qué debo hacer? Y yo digo esto, ve, pregúntele a tu pastor, él te lo va a decir. Hay mucho trabajo que hacer en la Iglesia, hay mucho trabajo en el reino de Dios. Si aún no lo sabes, si no estás convencido, si no tienes una guía directa en un área determinada, para eso están los líderes espirituales. Dios estructuró estas cosas de esta manera. No estoy diciendo otra vez, ya sabes, cuál es mi opinión sobre el liderazgo en la Iglesia. No estoy hablando de personas que están solo empleadas o que son como mercenarios, personas empleadas solamente para hacer algo en la Iglesia. No. No estamos hablando de este tipo de personas. De esas personas hay que huir. Pero si no sabes por dónde empezar, deja que los padres espirituales te muestren la dirección. porque si no reconoces ciertas cosas en el espíritu, no significa que seas inferior, ¿ok? Simplemente significa que estás madurando o que aún tienes que adquirir conocimiento espiritual. Simplemente estás en este lugar en tu vida y para eso están los líderes espirituales, para mostrarte la dirección. Mira, te diré cierta mentira. Te diré cuál es la mentira. La mentira es que un líder espiritual se te acerca y te dice, oh, veo tu llamado. Estás llamado a esto y a aquello. Déjame decirte algo. Nadie puede entrar a tu vida y decir lo que estás llamado a hacer. ¿Sabes por qué? Porque eres tú quien tiene que saberlo. Si no lo sabes, si tú no lo ves, si tú no lo sabes, significa que eso es lo que tú tienes que saber, ¿bueno? no por inspiración de otra persona, sino únicamente por inspiración de Dios. Y Dios mismo te inspira, solo que aún no lo has podido comprender, no lo has podido leer. entonces tu trabajo es saber, descubrir. Yo digo, debes saber lo que tú quieres en la vida, ¿ok? Necesitas saberlo, debes saberlo. Si bien, el liderazgo espiritual está ahí para ayudarte a reconocer la voz de Dios, ¿entiendes? Pero no para dejarte en el limbo. Bueno, no para dejarte como inmóvil, como desempleado. Porque si el liderazgo espiritual esperara a que usted escuchara de Dios, podría llevar mucho, mucho tiempo y hay mucho servicio por hacer en la iglesia. Siempre digo esto, si no lo sabes hoy, te diré lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? La evangelización es el viernes, debes estar ahí. Yo digo, son siempre, siempre, siempre necesarios para evangelizar, para sanar, para expulsar demonios, siempre. No necesitas una unción especial para hacer eso. Eres capaz de hacerlo. No se necesita una unción especial tampoco para ayudar en la vida comunitaria. No necesitas una unción especial para eso, ¿entiendes? Y con el tiempo, por ejemplo, ves que algo comienza a surgir en ti, algo surge, algo se crea. Entonces vemos que estamos destinados a servir a Dios. Eres un siervo de Dios las 24 horas del día. Debes servir a Dios al máximo en tu vida, en todos los aspectos y en todos los campos. No hay santo ni profano en tu vida. No existen tales cosas. No hay vida espiritual y vida no espiritual. No divides tu vida de esta manera. Hay una vida con Dios y punto, ¿ok? Una última cosa, si aún no ves tu llamado, si no disiernes tu llamado, para eso están los líderes espirituales, para que te ayuden en eso, ¿ok? E incluso, si puedes ver tu llamado, tus líderes espirituales también están ahí para ayudarte a desarrollar tu llamado. Porque está escrito en Efesios, ¿verdad? Que para esto son los oficios de Dios para llevar a la perfección a las personas que ya tienen una revelación de lo que han de hacer en el reino de Dios. Entonces, este es el fundamento en cuanto al tema del ministerio.